¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a hacer una video broncoscopía. Así que, ¿se acuerdan que en los videos anteriores íbamos a este árbol general? Y generábamos cortes de 5 milímetros cada 5 milímetros, o el grosor que querramos. Y aparte, generábamos volúmenes, ¿sí? Algunos quizás criticarán el nombre y apellido, por ejemplo, Corbalán Jorge. Hay millones de Corbalán Jorge. Esto es a modo de estudio, así que, nada, sepan disculpar. No tengo otra manera de explicarlo. Vamos a tomar el volumen. Vamos a seleccionar el volumen de mediastino, ¿sí? Que es para partes blandas. Y vamos a ir acá, donde dice enviar al 5 vía, que es la terminal de trabajo en 3D. ¿Sí? Enviamos y vamos a pasar a la otra compu, donde es la terminal 5 vía, para poder abrir ese volumen y poder utilizar las herramientas. Muy bien, en esta terminal de trabajo, que es la 5 vía, vamos a ir acá, perdón, en el buscador, y vamos a tener... Bueno, este está para asignar. Asignar significa que yo le tengo que dar una propiedad a este volumen. Este volumen es un volumen blando, ¿sí? Pero yo le tengo que asignar un trabajo. O sea, ¿cómo es que lo quiero ver? Lo quiero ver con herramientas para colon, para arterial... Bueno, hay otras cosas. Para ver partes óseas... Eso lo voy viendo, ¿sí? Por ejemplo, para asignar. O sea, me llegó este volumen y lo que voy a hacer es botón secundario, pre-asignar plantilla. Me muestra acá cómo es que yo lo quiero ver y las herramientas que tengo, ¿sí? Por ejemplo, para cuello, cabeza, abdomen. Lo puedo ver con herramientas vasculares, para coronario, para colon, para neuro o chest pain, que es general, digamos. Tiene varias herramientas. Yo voy a tomar un trabajo que ya está asignado. Voy a ir al buscador. Acá me aparece mi listado de pacientes. Por ejemplo, a este, yo lo asigné, esta suspendidora, lo asigné como colon. ¿Sí? Pero es un tórax, abdomen y pelvis. Yo lo que quiero evaluar acá es el tórax nada más. Quiero usar las herramientas para ver el colon en el tórax. Vamos a hacer doble clic. Ahora se va a abrir la carpeta, el volumen, con las herramientas para visualizar colon. ¿Sí? Recuerden que yo voy a ver solo tórax. Muy bien. Ahí ya me abrió las ventanas. Tengo una vista axial, una vista coronal, una vista sagital y todo lo que contiene aire. ¿Sí? Porque estamos utilizando herramientas para colon. Para marcar heces, para focalizar. Tenemos un endoscopio. Vamos a usar ese endoscopio. Primero voy a posicionar, voy a ir hasta arriba, a la primera imagen. ¿Sí? Ahí estamos en tráquea, ¿no? Vamos a utilizar esta herramienta que se llama fijar endoscopio. Vamos a fijarlo en esta parte que es aérea. Ahí está. Quedó muy arriba. A ver. Ahí estamos. Ahí se puede visualizar. Lo que vamos a hacer es ir a esta herramienta que está acá abajo. ¿Sí? Podemos capturar imágenes o podemos filmar. ¿Sí? Vamos a ir acá. Crear imágenes instantáneas. Crear imágenes en formato. Creo que una es una tirada entera de fotografías y otra es una fotografía aparte que te la va mandando al tomógrafo. Todo lo que grabemos acá lo tenemos que devolver a la compu principal para poder descargarlo en CD o mandar en plancha si son fotografías. Vamos a ir acá donde dice video. ¿Sí? Y vamos a empezar a filmar. Una vez que te hemos fijado acá, este plano, que está acá arriba, no se ve muy bien, ahí se ve, me va a indicar hacia dónde empieza a bajar. Entonces, esto negro quiere decir que yo, está muy arriba. Voy a ir girando. Ahí, y voy a empezar a bajar. Acá no se ve muy bien, pero hay un botón amarillo y tiene un palito donde te va a indicar hacia dónde empieza a bajar. ¿Sí? Y te lo muestra en todos los planos. Entonces, mantenemos apretado el primer botón, el mouse. Podemos rotar las imágenes y tener un panorama. Podemos ir fotografiando lo que vemos, ¿sí? Y con el botón secundario, si mantenemos apretado, vamos filmando. Podemos frenar ahí. Recuerden que estamos filmando, ¿sí? Te dice parar o cancelar el video. Muy bien. Voy a apocalizar un poquito más. Ahí está. Vamos a ir a la marcación de heces. En vez de marcar las heces en el intestino, vamos a marcar la mucosidad que hay dentro de las vías respiratorias. Acá es la bifurcación. Estamos a nivel de carinas. ¿Sí? Así que vamos a ir... No sé para qué lado. Vamos a ir para allá. Entramos. Muy bien. Por lo que estoy viendo, el video sale muy oscuro. Acá, en vivo, se ve un toque más claro. Muy bien. Estamos por el bronquio fuente. Acá nos empieza a marcar hacia dónde vamos. Acá hay una bifurcación. Bueno, casi. Ahí está. Seguimos navegando. Bueno, acá aparentemente está tapado algo. Les quería mostrar cómo se ve el parénchima pulmonar, en realidad. Estamos saliendo. Vamos a ir hacia el otro lado. Acá, ven. Me está marcando con otro color. Las mucosidades que hay. Esto, en realidad, podemos ir para atrás, inclusive. Lo que nos va a marcar es la forma anatómica que hay dentro y nos va a dar un tope cuando esté ocupado. ¿Sí? Cuando ya no hay más más para continuar. Vamos a seguir pasando. No sé por dónde me metí. Quiero llegar al parénchima para mostrarles Voy a tener que volver. Por acá no puedo. Está obstruido. Vamos a buscar por el otro lado. Esto mismo se puede realizar en colon. El tema es que en colon el paciente lleva una preparación y en el momento del estudio hay que insuflarlo también, porque nosotros necesitamos que tenga burbujas adentro, ¿sí? Que tenga distendido. Bueno, hasta acá llegamos. No sé qué pasó. Vamos a parar la grabación. Vamos a parar la grabación. Y acá vamos a generar una carpeta donde ponemos el nombre y apellido del paciente. Y la vamos, ¿sí? Vamos a volver a fijar el endoscopio, por ejemplo, en el estómago. A ver si nos ayuda un poco. No pude entrar al parénchima. Acá. Lo cliqueé acá. Acá estamos, ¿sí? Es así como se ve la esponjosidad, si se le puede llamar así, de los lobulillos. Esto sería el pulmón por dentro. ¿Sí? Para que tengan una idea. Estos colorcitos que hay aquí. Son mucosidades, ¿sí? Recuerden también que hay zonas escalonadas. Porque yo utilicé un volumen de 1.5 cada 1.5. Entonces, ¿qué pasa? Es muy... Muy grande. Hay partes que yo estaría perdiendo información, ¿sí? Acá se puede ver toda esta pared, ¿sí? Es la pleura, es el límite que hay. No sé si lo llegan a ver. Que hay como una pared aquí y acá hay otra. Y entre medio tenemos toda esta trama, que es los lobulillos pulmonares, ¿sí? Bueno, es así como se ve. Más que nada para mostrarles las herramientas que se utilizan. Vamos a ver si podemos hacer una en colon. A ver. Si me permite marcarlo. Ya le estamos. Vamos a fijar acá, por ejemplo, en una asa intestinal, ¿sí? Ahí estamos dentro del colon, ¿sí? Acá aparentemente hace como un doblez. Como que se dobla. Esto está distendido y está vacío. Así se ve el colon por dentro. Acá nos va a ir mostrando los lugares que fuimos recorriendo, ¿sí? Esto te da una imagen virtual. Donde podés ver el recorrido que estás haciendo. ¿Sí? Vamos a fijar en el escopio aquí. No, no me deja. Hasta aquí llegamos. Aparentemente está también obstruido. Ahí está. Yo quería que vean más que nada la forma que tienen, ¿sí? Las austras. Este intestino igual está un poquitito más de lo normal. O sea, acá hace un pliegue. Es este pliegue que está acá, ¿sí? Es como que se dobla, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Viene por acá el intestino. Papá, papá. Y entra por aquí. ¿Sí? Vamos a tratar de... No recuerdo bien la patología de este paciente, pero es más que nada para mostrarles cómo es que se ve, ¿sí? Ahí estamos doblando. Nos está marcando acá por dónde vamos, ¿sí? Aquí, en estos videos, lamentablemente no se puede ver si hay ulceraciones ni nada, pero se puede evaluar la parte anatómica, ¿sí? La forma que tiene. Más que nada para los temas diverticulares y eso, también se pueden ver las bolsitas que se van formando. Aquí llegamos... A ver si podemos pasar. No, no nos permite. No. Y las partes que se interrumpan porque están con detritus, entonces nos hace tope y no podemos pasar. Pero, insuflando todo el marco colónico, se ve perfectamente la morfología por dentro, ¿sí? Bueno, yo les quería mostrar eso, espero que les haya gustado. Y en otro video voy a mostrar, por ejemplo, mediciones de la aorta, así que son herramientas para utilizar en hemodinamia, por ejemplo, que está bueno. Así que, bueno, a las colegas, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias por ver el video